Y como suena, sol y arena Y entre lágrimas y risas, nadie puede imaginar La vida que estoy pasando, al no poderte encontrar Te quiero, tanto te quiero, y no te puedo olvidar Por eso te pido vida, que no me restes de amar Regresa mi vida, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Regresa mi vida, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Y si la culpa fue tuya, regresa, regresa mi amor, que yo sabré perdonarte Entre lágrimas y risas, nadie puede imaginar La vida que estoy pasando, al no poderte encontrar Te quiero, tanto te quiero, y no te puedo olvidar Por eso te pido vida, que no me restes de amar Regresa mi vida, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Regresa mi vida, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Regresa mi vida, regresa mi amor, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Regresa mi vida, regresa mi vida, regresa mi amor, si fue culpa tuya o fue de los dos Y yo te seguiré buscando, hasta el fin del mundo, sé que volverás a ser mío, porque te amo